Víctor Hugo El 30 de abril 2019 fue el año Su madre lo creó ella solita Con esfuerzo y sacrificio Poco a poco seis hombres Sobrevivió a como pudo Hasta que un día de repente A México lo deportaron Ahí agarró el mal camino Y se metió a un cartel De un jefe se hizo amigo Ganó dinero y poder Él dejó un hijo de un año Que se llamaba como él Se enamoró de una dama Su nombre es Yadimeza Ella es nacida en Jalisco Y fue el amor de su vida Vivo siempre a ella la quiso Hasta sus últimos días Cien por ciento michoacano Unos le desean el güero Otros le desean el mucho Él siempre fue hombre sincero Gallos, armas y mujeres A Hugo siempre le encantaron El güero tenía dos hermanos También tenía dos hermanas Él siempre llevaba en la mano A la santa muerete tatuada También él siempre decía Que con banda lo enterraran Saludos pa' Michoacán Y también para Jalisco Saludos para mi madre Hermanos también, mijo Los espero allá en el cielo Recuérdenme con cariño ¡Gracias! 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 Gracias.